Bártelo.net Urbano Mira Censé y para todos los comepingas estos 41 que están comiendo pingas comunistas es la resingada madre de ustedes yo soy el único cubano en primera Censé tú eres un comepinga que dos veces he dejado quemado y a tu programa de pinga no me hace falta ir y usted es uruguayo, usted no es ni cubano estás hablando con el único músico cubano que en Cuba ha escrito una carta cuando la tiene que escribir y el único músico cubano que tiene una película protesta que se llama Buquenque tú eres un comepinga y mi respeto para Romay, el argentino director del canal mi respeto para Carlucho, mi respeto para Carlos Botero, para Bonco ustedes saben que yo estoy ubicado con los cubanos de Miami hace un pingar de año y con toda la gente del exilio y por un perro maricón, le dije al perro comepinga y que no han tirado una bola a los comepingas esos que están tratando de ponerme en mal adelante de los míos ustedes son unos come mierda yo soy Osmán y García de Cuba y estoy ubicado con los míos y quiero Cuba libre tanto como todo el mundo y si me expresé mal es porque me preguntaron una comadura de pinga que no puedo responder porque no soy político bajen y pídanle una cita a Raúl Castro que es el que le tiene que responder todo eso mi nombre es Osmán y García de la fábrica de Éxilo y me resigno en la madre de todo el que ha dicho que yo soy comunista de una pinga yo no soy ni comunista ni capitalista de una pinga yo soy un cubano sobreviviente como todos los que estamos en Miami hace rato ahí tratando de salir adelante y tengo que virar atrás por mi mamá y mi papá no te equivoques, se come pinga que tú eres uruguayo tú no sabes la historia de Cuba, hermano y nosotros somos parte de ella yo estoy adentro, ¿me entiendes? dándole un cago, come pinga usted es un come pinga mi respeto para Romay el dueño del Canal 41 usted es un falte de respeto, hermano yo a su programa no quiero oírlo ustedes deben de echarlo de ahí porque usted no tiene writing igual que el otro programita que empezó a repetir la parte donde yo decía apoyo a Raúl, apoyo a Raúl claro, hermano porque no sabía como pinga decir que apoyo que Cuba esté libre y veo a ellos hablando por primera vez ¿entiendes? que me disculpen a la gente querida mi familia es del exilio mi familia se ha ahogado en el mar mi familia ha sido presa política mi familia no puede ir a Cuba todavía a abrazarse con su familia no comas mierda, hermano no te metas conmigo y a la gente de Miami lo coman pinga, hermano el que sea el cabrón de tocarme por gusto porque yo estoy ubicado con ustedes es un cingado que apoya a la gente que nos quiere separar he dicho hermano y gracias a la bomba bártelo.net urbano